... Amigas y amigos, no hay precedentes en relación a lo que ocurre con Venezuela. La nación más avanzada en la región en materia democrática, con el mayor índice de participación social, que exhibe logros incuestionables en la lucha contra la pobreza, el hambre, la protección a la infancia, que cuenta con la constitución más avanzada del mundo, que erradicó las prácticas abyectas de la represión política y social, está sometida actualmente a la más brutal campaña para presentarla como una dictadura. En el país hay decenas de partidos y sindicatos que actúan libremente, y se emite todo tipo de opiniones en contra de los gobernantes, se vota libremente al menos dos veces al año, y todos los días hay manifestaciones públicas de carácter reivindicativo, algo insólito que sólo se explica por la conjura de poderes políticos y económicos, internos y externos, que quieren acabar con la experiencia social, económica, política e institucional que existe en Venezuela. Lo que hoy pasa con Venezuela tiene turbios antecedentes. La República Española, por ejemplo, lo vivió dramáticamente en 1936, cuando la derecha española y mundial, la misma que hoy cuestiona a la democracia bolivariana, montó la conspiración con los mismos argumentos que hoy se emplean contra Venezuela, hasta lograr el alzamiento militar que encabezó Franco, provocando una sangrienta guerra civil que culminó con la victoria del caudillo y la instauración de una feroz dictadura de casi cuatro décadas. Lo mismo ocurrió con la experiencia del gobierno socialista de Salvador Allende. La derecha montó el cerco que provocó el desabastecimiento y la violencia en la calle, hasta que se produjo el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que llevó al poder Augusto Pinochet durante 18 años. En este marco se explica, aun cuando no se justifica bajo ningún respecto, que en el exterior se actúe contra Venezuela por parte de factores que no tienen la menor idea de lo que aquí ocurre y que lo hacen por prejuicios o con el propósito de acabar con un proceso que se proyecta como ejemplo de desarrollo democrático de una nación en esta parte del mundo. Pero lo que sí parece inexplicable es la actitud, óigase bien, de un sector dentro del país que parece no darse cuenta y si se da, no le importa el desarrollo fatal de los acontecimientos de que lo que puede ocurrir en Venezuela es tremendo. Desprecia, por tanto, la situación y hace causa común con oscuros intereses transnacionales que están al acecho para ponerle la mano a los grandes recursos naturales del país. ¿No toman conciencia esos compatriotas de la gravedad, de lo que sucede y de su responsabilidad? ¿Acaso el odio los lleva a colocarse al servicio de la traición y de la antipatria? Una pausa y al regreso conversos con el gobernador del Estado de Aragua, Tarek el Aysami. ¡Gracias!